Es la campesina Es la campesina solitaria Que labran del campo por las mañanas pa' trabajar Porque ya no tienes ya que no huye Que llevaba el trigo siempre temprano para su hogar Y el patrón se dice que linda esta chola Pobre campesina sin tu suelo está ahí Pobre campesina hoy sufriendo está Olvida ya tus penas Campesina La vaca ya la tierra Campesina Para llevar el trigo Campesina Una fue el campo Campesina Olvida ya tus penas Campesina La vaca ya la tierra Campesina Para llevar el trigo Campesina Una fue el campo Campesina Campesina Maravilla Es la campesina solitaria Que labran del campo por las mañanas pa' trabajar Porque ya no tienes ya que no huye Porque ya no tienes ya que no huye Que lleva el trigo siempre temprano para su hogar Y el patrón se dice que linda esta chola Pobre campesina Pobre campesina Sin tu suelo está ahí Pobre campesina Hoy sufriendo está Olvida ya tus penas Campesina La vaca ya la tierra Campesina Para llevar el trigo Campesina Una fue el campo Campesina Olvida ya tus penas Campesina Trabaja ya la tierra Campesina Para llevar el trigo Campesina Una fue el campo Campesina Trabaja ya la típica Llama Lama Trabaja ya la tender Montesina Trabaja ya la Trabaja ya la ter York Gracias.